¿Eres joven cubano o cubana y te quieres dedicar de lleno al asedio al turismo? ¿Quieres comunicarte con los yumas en su propia lengua? Entonces tienes que matricularte en HineLanguage, la academia cubana de idiomas que te permite tallar con los extranjeros a lo cortico y sin problemas. HineLanguage cuenta con un experimentado cuerpo docente integrado por veteranas y veteranos que están jineteando desde los años 80 con turistas canadienses, italianos y alemanes. Aprende a decir en francés, que significa, échate un mojito conmigo en la bodeguita del medio. O en alemán, te consigo tabacos cohibas más baratos que en la shopping. También puedes decirle en italiano, te volví a dar una ribolcata en el tálamo, que quiere decir, tengo Viagra, PPG y Cialis, y te incluyo a las muchachitas en el cuarto. Pero espera, ahora viene la gran avalancha de turistas americanos, por lo que tienes que aprender inglés a la carrera. Si quieres tener éxito con los yumas, en HineLanguage tenemos un curso acelerado con maestras repatriadas de Hialeah que no han perdido su residencia americana. Aprende a decir con ellas, Papi, I want to do una pila de cosas with you, o I want shower, shave and shoot, and boil it to you. No lo pienses más y matrículate ya en HineLanguage. Tenemos cursos cortos de tres semanas que empiezan desde 20 se usen ahora. También tenemos cursos de maquillaje, vestuario y embaraje con la policía. Pero si quieres ir más lejos, pasa el cursillo de español peninsular donde te enseñamos acento madrileño, andaluz y catalán en tan solo cuatro días para que le puedas decir a tu Pepe, Majo, no seas gilipollas y prueba mi sazón completa. Para información de horarios, precios y maestros, consulta la web www.conlalenguafuera.com o llama a nuestro teléfono 535-Tallando. Con HineLanguage, ligas porque ligas en la nueva Cuba. Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas, de encantar, pasarla bien.